Fue convocada en carácter de sesión extraordinaria y de urgente a petición de los concejales de la comuna con la finalidad de abordar el complejo escenario financiero de la Corporación Municipal de Educación de Ancud debido al anuncio del pago del 40% de los sueldos de mayo a sus casi 580 trabajadores, además de conocer el resultado de las gestiones encabezadas por el alcalde Gómez en Santiago. Zanjado el debate sobre el tema y sin precisiones incluso que permitan definir una fecha de pago presunta para la nueva deuda contraída, es que el concejal Alex Muñoz, asumiendo la vocería de al menos 5 de los 6 concejales presentes en la sesión, planteó la solicitud de renuncia del alcalde de Ancud, atendiendo que no solo la gestión no ha sido fructífera, ya que se asumen desde el ámbito político que Carlos Gómez se ha convertido incluso en una piedra de tope para alcanzar un respaldo real de parte del gobierno. Creemos que hay una incapacidad de gestión definitivamente durante este tiempo, hay una no recepción de parte de las autoridades regionales y nacionales respecto a las gestiones que ha hecho esta administración, la idea de poder al alcalde durante prácticamente ya un año respecto a esta situación y creemos que el alcalde definitivamente es una autoridad que no tiene liderazgo el día de hoy, definitivamente no hay un liderazgo para poder conducir la comuna y se traduce definitivamente que nosotros hemos sentido que ha perdido credibilidad con las diferentes autoridades, vuelvo a reiterar, de nivel regional y nacional, lo que dificulta definitivamente poder conseguir los recursos y las gestiones para poder solucionar en parte la crisis estructural y financiera que tenemos en la corporación. Definitivamente, y como se lo dije en la reunión de consejo, yo creo que la pedra de topes al día es él definitivamente para poder avanzar definitivamente en una resolución parcial y a largo plazo ya definitiva de los temas que tenemos en la corporación y así se lo necesitamos el día de hoy y para nosotros. Y también el pensar de nosotros es que él debiera dar un paso al costado, renunciar a la alcaldía de Alcú definitivamente para buscar nuevos liderazgos que definitivamente enfrenten y nosotros como conjunto, como consejo, junto a los gremios y también los apoderados, poder hacer las gestiones que correspondan en los lugares que correspondan para poder definitivamente buscar una solución a corto, mediano y largo plazo. A mí no nos sorprende cuando estamos hablando de actores políticos. Cada uno tiene distintos roles, cada uno tiene distintas aspiraciones y eso se da en política. Lo que yo puedo decir de que aquí no es de llegar y renunciar, es una decisión que tiene que tomar quien está hoy día en el cargo o en la responsabilidad que sea. Es una decisión personal. Aquí hay instrumentos que hoy día tiene el Consejo para poder llevar a que un alcalde tome una determinación o se defienda ante una situación de acusación. Los instrumentos están claros y hay que ocuparlos. Y no es de que te pidan a ti si te va o no te queda, si te quieren más o te quieren menos. Yo tengo la tranquilidad, lo vuelvo a decir, de que hemos hecho las cosas que hemos podido hacer. Si fue sorpresa la solicitud de renuncia planteada por la mayoría del Consejo Municipal, salvo el concejal Pedro Naguil, no fue una novedad que la posibilidad de remover al alcalde Gómez a través de un juicio fundamentado de notable abandono de deberes, volviera a plantearse tras el término de la referida sesión. Es más, es una decisión ya adoptada que solo espera de antecedentes últimos para proceder con ella. Que no se tome en doble lectura de que la solicitud de renuncia es para evitar el rol fiscalizador que tenemos. Pero sí teníamos que entregar una señal el día de hoy de la comunidad, porque tal como decía Alex, la comunidad estaba esperando que nosotros demos una señal de liderazgo, una señal de liderazgo que está abandonada y vemos que hoy día en Cuba hubo una embarcación con el timón quebrado. Y queremos en eso dejarlo claro de que lamentablemente debemos ser responsables, no me puedo comprometer una fecha porque no depende de nosotros, nuestro trabajo ya lo hicimos, tanto económica como también técnicamente, y ahora solamente decirle a la comunidad de que el rol fiscalizador se va a ejecutar, pero esperamos que el alcalde pueda reflexionar y quizás tomar una decisión distinta y ahorrar también un episodio más angustioso para nuestra comuna. Estamos claros con lo que tenemos que hacer, quiero pedirle a la comunidad que confíe en nosotros, confíe en sus autoridades que eligieron democráticamente porque nosotros vamos a hacer lo correcto. Siempre lo he dicho, nosotros fuimos elegidos acá por la confianza de nuestros votantes, y hoy día vamos a responder en base a esa confianza que depositaron en nosotros. No podemos seguir permitiendo estas faltas, irregularidades, negligencia de parte de una administración municipal que ha sido de alguna manera heredera también de otras nefastas administraciones, que hoy día lamentablemente no miden los daños que ocasionaron a nuestra comuna. Si vamos a realizar esto, quiero que quede claro, no va a ser un saludo a la bandera, solamente por un gesto político, para nada, esto tiene que ver y fundamentarse, y por eso trabajamos y esperamos los informes respectivos, se fundamenta en pruebas, y que nosotros también hemos definido, porque también finalmente es algo que nosotros conversamos y definimos hoy día para nosotros, si se cae en la falta y el notable abandono de deberes, por lo tanto, a nuestro parecer, creemos que es el camino que corresponde, independiente que no nos gustaría ese camino largo, porque efectivamente es un camino largo y no le hace bien a la comuna, pero nosotros estamos en nuestro deber, y lo dijimos en variadas entrevistas también, que si se constituía, nosotros tenemos el deber de realizarlo. La salida del alcalde, ya sea por la razón o por la fuerza, no es obviamente la solución de la deuda. Sí, también quedó manifiesto aquí, en la reunión de consejo, que por lo visto, por el tiempo que se llevan haciendo gestiones, desde que esto colapsa el año pasado en septiembre, entendemos que el gobierno, con sus distintas autoridades, no ha querido apoyar a la educación en Ancú, probablemente porque está el alcalde Carlos Gómez. Entonces, por la misma razón, es que nosotros también le solicitamos y le pedimos que si él ya no es capaz, no solo de liderar ni de gestionar, sino que tampoco de dar confianza a las autoridades del gobierno, nosotros, dentro de nuestras facultades, podamos tener la posibilidad de hacer gestión para poder solucionar esto, y también entendiendo que los dirigentes de la mesa de educación también podrían colaborarnos, y obviamente sumarse también a estas gestiones, autoridades políticas, como diputados y senadores, no solo en nuestra zona, sino que también a nivel país. Es una acción, es una acción que tienen, ¿cierto?, los señores concejales, que yo soy respetuoso, ¿ya?, yo tendré que defenderme, no me gustaría, o no hubiese gustado que se llegue a esto, ¿ya?, pero las situaciones son las que tenemos hoy día, ¿ya?, y yo no me voy a poner a pelear, ¿cierto?, con los concejales, o hacer lobby para que no lo hagan, ¿ya?, aquí, ¿cierto?, hay un tribunal regional electoral, ¿cierto?, donde se hacen estas denuncias, ¿ya?, y donde tendremos que defendernos cuando eso así ocurra. Y tras este escenario, más bien en lo político, ¿qué pasa con la deuda? Escenario complejo, y es que se depende exclusivamente del gobierno central en función de la problemática expuesta por los alcaldes de Chiloé. Esto porque tras el informe de contabilidad y finanzas del propio municipio ancuditano, es imposible transferir recursos ante la emergencia, al menos hasta octubre o noviembre próximo, asomando como gestión pendiente el poder proponer una variante al objetivo del pago de cotizaciones previsionales que espera concretar el LISBAC, que se encuentra actualmente en proceso. Y ya está listo. Y ya está listo.